Hola amigos de e-entertainment, aprovechando que estamos en épocas de fiesta y celebración, vamos a preparar un cóctel verde, saludable, sin alcohol, que podemos llevar a una cena o lo podemos tener en una fiesta. En un recipiente vamos a mezclar 4 kiwis previamente pelados y vamos a picar muy finito 3 a 4 hojas de menta. Cuando quede bien procesado, lo vamos a pasar por un colador. Kiwi y menta, muy refrescante, pura vitamina C. Después de colar, llevamos la mezcla a una jarra y le vamos a agregar una botellita de agua con gas, preferiblemente helada. Lo revolvemos muy bien y lo servimos. Y lo decoramos con una hojita de menta. Y una pizca de canela. Muy bien, un cóctel que pueden disfrutar niños, mujeres embarazadas o personas que prefieren celebrar sin alcohol. Nos vemos la próxima semana con más tips para llevar una vida saludable. Y recuerda, la decisión la tomas tú. Del resto me encargo yo. Salud. ¿Qué pasaría si su personalidad es todo lo que puedes ver? Alejandra Azcárate nos trae la experiencia que romperá con el mito del amor a primera vista. ¿Y tú qué piensas?